Pero vamos a las posiciones terminado esto, ¿no? Lanús, primero, único, 15, Colón 14, River también con 14, con 13, Tambélez, Huracán. Con 11 aparece Gimnasia Grima La Plata, con 10 hay 3 equipos, Boca, Independiente y Banco. En los promedios para el descenso, en el descenso directo, los dos gimnasias, Gimnasia Grima La Plata, Gimnasia Grima de Jujuy. En la promoción, Racing y Rosario Central tendrían que desempatar para saber cuál de los dos acompañaría a San Martín de Tucumán. Nos metemos en la próxima fecha, recordemos que el fútbol de primera recién vuelve, el domingo 5 de abril. La octava será, Racing con River, Boca, Godoy y Cruz de Mendoza, Lanús Independiente, Gimnasia Grima La Plata con Estudiantes, el clásico de La Plata, obviamente. Huracán frente a Colón de Santa Fe. Y ahora vamos a ver el mejor gol de la fecha. Aquí lo tenemos, va a ser de Huracán. Pastore va a ser el autor. Yo creo que esto de alguna manera también representa el estilo que quiere imponer Capa en su equipo. Y de esta manera está demostrado. Asegurar el traslado de la pelota, pero sin que esto signifique restarle posibilidades de ataque al equipo. La jugada que arranca en el medio, que arranca desde el fondo, continúa sobre la izquierda, pero la pelota va a ser cambiada sobre la derecha, en donde va a aparecer Pastore. Aquí, para convertir. El mejor gol de la fecha. Bueno, Chau, por favor, dice. No hay más tiempo. Hay muchos goles de tiro libre directo, muy por encima del promedio de los últimos 10 torneos. Tendrá que ver el aerosol. Bueno. Para destacar que entre los equipos que aún no han cambiado de técnico en lo que va de la temporada, también está el alumno con sube el día. Y qué bien intenta jugar Huracán, ¿no? Se la gana de Federico y de Federico empieza a gambetear. Tocan todos hasta que Federico gambetea. Está bueno, está bueno. Bueno, señores, nos vamos. Recordamos que estaremos el próximo sábado con la selección argentina a partir de las 18. Muchísimas gracias y muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!